Que toma, que toma mi familia, que toma, que toma mi familia Yo le canto esa canción, pa' que no se olvide de mí Yo le canto en el corazón, pa' que no lloren, puedes reír Tú y el Arvinio, y el Antonio y la María Y el Juanillo y mi puñal, sin olvidar a toda mi familia La familia, la libertad y la misión La familia, la libertad y la misión Esa letra, me la cantó mi tío Juan José, que le cante a Joaquín Yo le canto en el corazón, pa' que no se olvide de mí Mi tío, mi tía, mi primo y mi prima De la parte de mi pared Sin olvidar La parte de mi pared La familia, la libertad y la misión La familia, la libertad y la misión Mundo latino 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 Mundo latino